de un show con Tuti. Seguimos con más de un show con Tuti. Gracias amigos por su sintonía. Correrme salvó la vida. Y hoy me da mucho gusto también recibir dentro de esas historias tan bonitas que hemos tenido a lo largo del programa a Carlos Ponce. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias, muy amable. Qué gusto tenerte por acá, bienvenido. Gracias por la invitación, muy amable. Gracias por acompañarnos. Tu historia empieza de joven, tú eras un gran deportista, jugabas softball, ¿cierto? No, béisbol. Béisbol, perdón, perdón, me equivoqué, béisbol. Y de repente tuviste un problema grande en las rodillas. Sí, tuve una lesión en la rodilla que me imposibilitó o bajar mi rendimiento y después prácticamente un retiro muy temprano, ¿verdad? Más o menos como a los 21 o 21 años dejo de hacer deporte. Ok. Pues con sus consecuencias, ¿verdad? Claro, entraste al mundo laboral, se vuelve la vida más sedentaria en general, ya uno no retoma el deporte de la misma manera, más cuando tienes una lesión y eso hace que ganaras peso, ¿cierto? Exactamente, gano bastante peso año con año, sin darme cuenta, porque siempre la actividad en mi caso siempre ha sido, pero me doy cuenta que realmente llegué a unos niveles bastante increíbles, pues, de sobrepeso, ¿verdad? ¿Y en qué momento decides tú hacer algo al respecto? Eh, pues, más que todo, todo, todo se lo debo a un amigo, ¿verdad? Eh, que siempre, eh, es, él y su esposa de, también tiene un caso muy simil, muy, muy interesante, me invitan a ir a unos primeros cinco kilómetros. Uh-huh. Uh-huh. Eh, que yo los sentí eternos. Uh-huh. De hecho, los primeros cuatro, eh, fueron un calvario, los últimos, el último, el último fue, ya está, ahí está la meta, ya llegó. Uh-huh. Eh, los últimos doscientos metros, cien metros, decido correrlos imprudentemente, eh, casi no logró respirar, no logré, no lograba respirar, no lograba, eh, recuperarme. Pero. ¿Te sorprendió esto? Me sorprendió. Sí, yo nunca me había visto de tal forma, aquella fatiga, aquel, eh, ojalaba las bocanadas de aire, y no lograba respirar. Eh, poco a poco me doy cuenta que, al poco tiempo me doy cuenta que tengo un, que logré tener un nivel de recuperación, o sea, mis pulmones, mi corazón, y todo, estaban bien. Uh-huh. Menos mi sobrepeso. Ok. El sobrepeso me ha sido una, ha sido mi mayor, mi mayor efecto. Entonces ahí es donde empiezo yo a, a empezar, empiezo a, a decidirme, meterme en este mundo. ¿Hace cuántos años fue eso? Eso fue en el dos mil doce. Dos mil doce. Eso fue en el dos mil doce. Ok. Fue en junio del dos mil doce, para ser más exacto. Eh, sí, la mitad. ¿Qué te criticaban, Carlos? Mi sobrepeso. Ah. Mi sobrepeso. La gente, la gente no entiende que el, que los que seamos gordos no quiere decirlo, es un inútil. Y se borro. Dieron cuenta, eh, pues que realmente me, al, al vez de, en vez de desmotivarme, me motivaban a mí en lo personal a seguir, a demostrarles que sí podía. Claro. De esa cuenta, eh, en el dos mil trece, eh, que me inscribo a la primer veintiún cada de la ciudad de Guatemala. Uh-huh. Eh, con el apoyo únicamente de mi esposa y mi hijo, logro, pues, terminarla. Con cinco horas y media. ¿Verdad? Eh, sí le digo que el apoyo de la municipalidad, en mi caso, me ayudó un montón, eh, con ambulancia, con motoristas, me estuvieron esperando. Y algo que yo pensé que no iba a pasar. Tener la manta de meta. La manta de meta y esperándome. La persona con una medalla. Es simbólica, como dicen, se la dan desde el primero al último. Eh. Pero es al quien termina. Es al quien termina. Como me dijo alguien, ya sos veintiún K. Guau. Ya sos de una élite y aparte. Y a partir de entonces mi vida cambió increíblemente. Eh, la gente a veces me saluda en la calle, me mira, me habla. El famoso Carlitos Ponce. Así me dijeron, va a venir el famoso Carlitos Ponce, yo perfecto. Sí, la verdad es que me verdad que poco a poco he ido ganando más, eh, más amigos. Y seguramente has inspirado a muchos más, Carlos. Exacto, eh, casualmente para la dos mil catorce, eh, cuando termino la dos mil catorce, que fue tal vez la que mejor terminé, en la meta, en la meta me encuentro un, a un mi colega, un mi gordito, tirado en la meta. Entonces le digo, no hombre, hermano, levántese. O sea, le va a hacer mal, o sea, se va a calambrar. Se me queda viendo y se levanta y me dice, es que yo venía a verlo a usted, a mí. Yo digo, yo, ¿por qué? Es que el año pasado lo vi correr y dije, si él puede, yo también. ¡Wow! Y él terminó, o sea, no era tan gordo como yo, pero sí terminó, me sentí también haber logrado que uno se levantara de su, de su, de su, de su silla. Eh, poco a poco me he dado cuenta y se ha dado cuenta la gente que hay más gordos corriendo o caminando. Claro, claro. Cada vez más, es más gordos y cada vez los respetan más. Nosotros no somos velocidad, nosotros somos fuerza. Perseverancia. Nosotros somos perseverancia. Qué lindo mensaje, de verdad. Yo te agradezco muchísimo, Carlos, ya me emocioné, ya ves, hoy me tienen ustedes llorando en cada historia. Gracias de todo corazón por ese ejemplo, por esas reflexiones que nos dejas, porque sí, como sociedades, tenemos que replantearnos muchas cosas y muchos estigmas y debemos dejar de ser tan duros con, con, con los demás, por apariencia, por diferencia, por lo que sea. Así que gracias por acompañarnos. Te voy a invitarme. Un placer. Vamos a conocer un poquito y algunos detalles y consejos para las personas que corren de madrugada. Si prefieres correr de madrugada, aquí te compartimos algunas recomendaciones de los expertos. Uno, abrígate, pero trata de que tras una hora de carrera y ya con la presencia del sol, la ropa no te sobre. Dos, calienta y estira antes de correr. Con la musculatura fría, estarás propenso a lesionarte. Tres, utiliza elementos reflejantes en tu vestuario. Cuatro, cuida tu corazón realizando una rutina progresiva, poco a poco. No fuerces tu corazón desde el inicio. Cinco, conoce bien tu ruta y vigila muy bien dónde pones los pies. Seis, puedes estar acostumbrado a correr en ayunas. Aún así es muy recomendable comer una galleta, aunque sea antes de salir de casa. Seguimos conociendo más historias. Correr me salvó la vida y me da mucho gusto presentarles a ustedes a Maureen Valladares. Maureen, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Un gusto. Un gusto nuestro de tenerte hoy aquí. Hablemos un poquito de tu historia. En el dos mil trece, según nos comentabas, fue que empezaste con esto. ¿Nunca habías corrido antes? Bueno, en el colegio siempre jugué básquet, fútbol, siempre fui bastante atlética, pero no había corrido, la verdad, solo era como parte del deporte que hacía. Claro, claro, tienes que correr tras la pelota, digamos. Y en los entrenos. ¿Te había llamado la atención alguna vez? Pues, pues no, la verdad que no tanto hasta que vi lo que había pasado en Boston. En el dos mil trece, vi lo de la bomba y todo, me tocó un montón porque tenía que ver con niños, yo era recién mamá, entonces fue como sin saber ni siquiera lo que estaba hablando, solo dije, algún día voy a correr Boston y eso fue donde dije, bueno, tal vez correr no sea tan mala idea, pero empiezo a correr a raíz de que pierdo un bebé y como para no entrar en depresión y no afectar a mi hijo que ya estaba conmigo. Tenía un par de años. Tenía año y medio. Sí, claro. Entonces, bueno, por cumplir dos realmente, cuando entonces con mi hermano el menor, le digo, mira, ¿sabes qué? Metámonos a los 10K nocturnos y a ver qué pasa, no importa. ¿No habías entrenado? No. Ah. Yo tenía un mes de reposo por perder el bebé, yo lo perdí 26 de enero, los 10K eran en marzo, salimos a correr a las Américas, pensábamos que habíamos corrido los 10 kilómetros y ahora ya sé que son 2.5. ¿Qué te gustó de todo esto? Sentirme libre, correr es sentirse libre, es conocer gente. Decides que vas a viajar porque ya hiciste también. Era tener un tiempo para mí. Claro. Y poder yo demostrarme también lo que era capaz. Al perder al bebé, yo sentía que había perdido un poco mi valor. Y ahí como que volví a recuperarlo y a empezar a creer en mí. Me costó un montón ese proceso de volver a creer que era capaz de hacer algo bueno, aunque suene. Pero el dolor fue bien duro. Claro, seguro. Entonces, eso fue lo que me empezó a motivar y ver que mis metas me las lograba alcanzar bastante rápido. Claro. Y entonces, ¿en cuánto tiempo después fuiste, clasificaste la maratón de Boston? Sí, la verdad es que, sinceramente, yo creo que Dios me dio la capacidad para correr. No tengo duda. Yo corrí los 21K de la ciudad, a las seis semanas estaba entrenando para la maratón de Nueva York y de una vez clasifiqué para Boston. ¡Qué genial! Entonces, fue en un término de seis meses que yo corrí los 21, los 42 y ya estaba clasificada. ¡Qué maravilla! ¿Qué sentías cuando terminaste estas grandes metas para ti? Cuando, la verdad que siempre me cuesta un montón asimilar lo que logro. Para los 21K de la ciudad terminé con un buen tiempo, una cuarenta y tres, y pasé como unos tres días en que no sabía qué había hecho. La verdad, todo el mundo me decía que qué pilas, ajá. Para Nueva York entré y sí entré en shock. Nunca, nunca pude gritar, llorar, brincar, sino que entré en estado de shock, literalmente, y solo llegué con otros guatemaltecos que estaban ahí. Le dije, clasifiqué, pero no, no sabía lo que, lo que había logrado, la verdad. Y, pero, sí me fui dando cuenta que muchas mujeres, mamás, sobre todo, en el colegio de mi hijo, se motivaban y me decían, wow, pero es que sos mamá, trabajas, tenés a tu hijo y además corres. Yo, sí, pero, que todas podemos, la verdad es que todas podemos, solo era, ciertamente sacrifico algunas horas por dormir o algo así, pero no hay nada más que eso. Y ver a mi hijo, que espera que su mamá corra, no tiene precio. Bueno, ya te puso Mom McQueen, él. Sí, él solita. A él le encantan los carros, entonces, él me dijo, él, cuando yo regresé de Chicago, que fue la segunda maratón que hice, le dijo a sus maestras, pues, yo no sabía hasta que lo fui a traer y me dijeron las maestras, así como, mire, felicidades que corrió la maratón, y yo, ajá, pero usted, ¿cómo sabe? Es que Matías nos vino a contar. Qué lindo. Que usted corrió tan rápido como McQueen, y yo, ok, de aquí en adelante, ese es mi nombre, y así ha sido. Qué lindo, has corrido con él también. He corrido con él, corrimos dos carreras de cinco kilómetros. Qué maravilla. Y y es espectacular, ese pequeño, es de verdad, él aguanta más o menos como tres. Ok. De los tres, dos me toca cargarlo, entre que ahí va, viene, tenemos esos uniformes iguales, y cada vez que voy a una carrera le hago a él también su playera, aunque no la corra, entonces él está muy consciente, y su playera de Boston es la que más orgulloso lo hace sentir. Qué especial, qué linda historia. Ha sido bien lindo compartir eso con él, él me empuja a entrenar, es como, mamá, ya hiciste tu bici hoy, hoy que te toca, hoy vas a ir a correr a la pista azul, que es ir al Mateo. Ok, ok, tienes un mini entrenador, entonces. Sí, la verdad es que sí. Qué bueno, qué lindo que en momentos difíciles y complicados haya algo y alguien, por supuesto, no lo dudo, que te ayude a salir adelante. Maureen, gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Un placer conocer tu historia, y conocer todas las que hoy hemos conocido, pero tenemos que irnos a la pausa comercial rápidamente, y volvemos con eso. Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias, amigos, por su compañía, por su sintonía, un programa muy interesante, muy lindo, porque muchas veces quienes estamos, me incluyo es fuera del mundo de las carreras, han tal vez no entendemos a profundidad, ¿cuál es la pasión? ¿Por qué ha sido tan contagioso? ¿Por qué tanto éxito en la vida de tantas personas? Hoy encontramos muchas razones, claro, son algunas de tantas y tantas que existen para hacer ejercicio, para sentirse bien, cada uno elige una rama, tal vez lo suyo no será correr, pero será alguna otra disciplina, tal vez lo suyo no será algún deporte, sino será algo a través del baile, de la danza, pero moverse es importante, genera cosas muy positivas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro estado anímico, y muchas cosas más de las cuales ya hablamos. Me da mucho gusto en este último bloque presentarles a quienes ahora nos acompañan, el Chino Fonseca, coach, ¿cómo estás, Chino? Bien, bien, súper contento de estar aquí. Gracias por acompañarnos, bienvenido. También nos acompaña Bea Melgar, ¿cómo estás, Bea? Hola, Tuti, muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy contenta de estar contigo. Yo también muy contenta de que estés hoy con nosotros. Y José Burgos, ¿cómo estás, José? ¿Qué tal? Muy bien, emocionado de estar de este lado de la pantalla. ¿Verdad? Es diferente, es diferente, pero para mí es un gustazo tenerlos así cerquita, porque me encanta oír historias, y me encanta cuando las personas quieren compartir sus historias, porque tocan vidas, aunque no nos enteremos en el momento, porque obviamente no podemos traspasar las pantallas, pero yo estoy convencida de que lo que podemos decir, que nos ha hecho bien, puede impactar a muchas personas. Y por eso quiero empezar, si me permites, Chino, contigo, Bea y José, para que me cuenten un poquitito, ¿cómo es que ustedes llegan a esto de las carreras? Bea, empiezo contigo. Fíjate que en el 2013 hice la primer 21K de la ciudad, y la hice sin entrenamiento. Ajá. Ok, entonces, en enero. ¿Cómo te fue? Me fue bien, hice dos cuarenta y cinco. Ajá. Entonces, me fue bien, me sentí bien. En enero del dos mil catorce, tuve un desmayo, y entonces me hospitalizaron. Ahí me, no me encontraban qué era realmente, tuve evaluaciones neurológicas y del oído también. Al finalizar, pues, el resultado fue que tengo una cardiopatía, ¿verdad? Una de mis válvulas es muy pequeña, entonces la sangre entra, pero le cuesta salir. Ajá. Me prohíben hacer ejercicio, me prohíben ir a trabajar, tengo que andar con compañía por siempre, ¿verdad? Entonces, los doctores iba consultando uno en uno, hasta que me dicen, mira, vamos a llegar con tal doctor, mi cardiólogo actual, el cual me dice, mira, yo tengo fe en Dios, vamos a hacerte una evaluación, te voy a dejar correr diez kilómetros. Entonces, yo decía, bueno, ¿cómo empiezo a correr, verdad? Necesito que alguien que me entrene. Escuchando la radio, escuché al chino. Ajá. ¿Verdad? Entonces, en un programa, lo llamé y le dije, fíjate que quiero correr contigo, ¿verdad? Le conté mi historia. Y pues, bueno, me hizo la prueba, me fue muy bien, ¿verdad? Con él. Y ahí empezamos. Entonces, luego, ya metí en A línea ha llegado. A amazinglyi en una obra. Y ahí vamos a dar爱.